Lunes 23.15 Tranquila, tranquila, no, 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 tranquila ¡Sí, qué tanto quilombo! No me agarres vuelo acá, ¿eh? ¿Te andiste? Podrías soltar un poco a Ana, ¿no? Que luego la voy a extrañar ¿De qué habla? ¿No dormiste con Ana? No, no, Ana no dormió conmigo Si no querés pasarla mal No, haz quilombo Mírame De acá no se sale, ¿sí? A la noche salió con ese tal Néstor Prado Parece que se quiso hacer la justiciera, atenderle una trampa Bueno, no aparece Estamos hablando de tráfico de mujeres ¿Y qué tiene que ver Horacio con esto? No lo sé Quédate tranquilo Argentina Nos vamos a encontrar Guerra de amor y venganza Lunes 23.15 Por el 13